Capricornio 2023, bienvenido a este horóscopo diario, Capricornio, hoy. A lo largo de este vídeo voy a realizar una tirada general que consta de siete cartas para conocer cómo te encuentras en el momento presente, y las circunstancias que acabas de pasar o que vives en este momento de tu vida. Más tarde, horóscopo Capricornio, veremos qué te depara el futuro en cada una de las áreas analizadas, amor, trabajo, economía, salud, espiritualidad, estado mental y deseos. En esta parte podrás ir realizando tus preguntas, y yo iré respondiendo a las cuestiones que te preocupen. Recuerda ser concreto para que pueda ayudarte lo mejor posible. Cabe destacar que estas son lecturas generales, por lo cual, en el momento lleguen a ti, ten presente que no es casualidad. Quédate con lo que resuene contigo, y el resto suéltalo al universo. Recuerda que el horóscopo de hoy representa el momento en que esta lectura llegue a ti. ¿De acuerdo Capricornio? Terminaremos la lectura con las predicciones de una runa vikinga que sacaré para el día de hoy, y un mensaje de tus ángeles. Mi nombre es Llave de Luz. Quédate conmigo hasta el final y te daré las respuestas que necesitas. Analicemos pues en esta primera tirada cómo te encuentras en el presente. En relación a cómo te encuentras espiritualmente. Esta es la carta aparecida, 9 de Pentáculos invertida. Te dejas llevar por el espejo externo con el que observas tu vida y es gran un error. Estas energías que empleas de forma errónea, no te aportan ningún beneficio en tu crecimiento interno. No te concentras en nada, haces movimientos sin ton ni son, y eso se traduce en mucha energía y poquísimo rendimiento. Necesitas encontrar la paz contigo mismo barra A, y la verdad es que parece que ni siquiera tienes muy claro qué es lo que en realidad deseas. En relación a cómo piensas acerca de tus circunstancias. Esta es la carta aparecida, el mundo. La imagen que se tiene de ti es muy positiva, puedes sentirte satisfecho, eres una persona justa y que piensas bastante las cosas antes de actuar. Esto es lo que aprecian esas personas que se hayan a tu lado o que te conocen. Todo lo que tienes entre manos actualmente va de manera directa hacia el triunfo. Por tanto, confía en que más tarde o más temprano se te materializará, si las cartas que siguen son restrictivas, piensa que lo serán únicamente en el sentido de lentitud, en tiempo, no en resultado. En relación a cómo está tu parte amorosa. Esta es la carta aparecida, paje de bastos. Época de fidelidad, entusiasmo y gran fuerza positiva es lo que esta carta indica. Puedes recibir buenas nuevas de una persona positiva para ti. Buen ambiente y época muy favorable para vivir armónicamente en este aspecto de tu vida. En el caso de que actualmente no tengas una pareja sentimentalmente estable, esta carta te augura que posiblemente la encuentres muy rápidamente, es de las mejores cartas que podrían salir para dicha cuestión en concreto. Momento de relaciones públicas, fiestas, celebraciones, encuentros, etc. En relación a cómo funciona tu economía. Esta es la carta aparecida, 6 de copas. Nuevo ciclo se manifiesta ahora en tu estado financiero. Se prevén nuevas inversiones que darán su fruto, y que se revestirán de contactos importantes en este sentido. Buen momento para comprar, adquirir y financiar. Tu dinero está en un momento de crecimiento. Aprovechate de su rendimiento. Posible oferta que recibas para una inversión, y negocio de alguien que ya conoces hace tiempo, tal vez incluso de la familia, evalúas y aceptas, puede ser interesante. En relación a cómo está tu trabajo. Esta es la carta aparecida, 3 de bastos. Todo lo referente a tu profesión se encuentra dentro de una etapa positiva actualmente. Si estás buscando empleo, lo encuentras sin dudarlo ya que cuentas con la ayuda de personas que van a favorecerte en este sentido. Si por el contrario ya estás trabajando, esta carta te indica que cuentas con una cooperación positiva inesperada. Si trabajas por cuenta propia y tienes colaboradores, no dudes en contar con su ayuda, es sincera. Todo lo que significa colaborar con otros, socios, etc. En cuestiones de trabajo es positivo y gracias a ello hay bastante prosperidad. En relación a cómo está tu estado de salud. Esta es la carta aparecida, 4 de bastos. Momento exento de problemas en este sentido. No has de preocuparte por nada con respecto a tu salud. En el caso de que estuvieras convaleciente de alguna afección pasada, recuperación completa e inmediata de tu salud. En relación a tus deseos. Esta es la carta aparecida, reina de pentáculos invertida. Tus deseos tardarán en cumplirse un tiempo. El ciclo es inadecuado. Tu estado de ansiedad y nervios también actúa en contra de tus esperanzas para que pueda estabilizarse dicho proceso. Deja que pase el tiempo, más adelante todo cambiará. La carta puede indicar que te hallas en una encrucijada de vida a una mujer. Da la impresión de que es una persona que se encuentra en mala situación debido a causas de destino o edad, y tú debes cuidarla, absorbiendo tu tiempo y tus posibilidades, la madre, abuela, hermana, etc. Si este es tu caso, haces lo que puedes con tu ayuda. Si te está gustando este vídeo, por favor, comenta, comparte, da un me gusta, activa la campanita y suscríbete. Veamos ahora el futuro que te depara la tirada. En relación a, tu porvenir en la línea espiritual. Esta es la carta aparecida, la justicia. Tu equilibrio interior parece que volverá a estar completamente tranquilo en de tres a cuatro meses como mucho, posiblemente porque se hayan suavizado las cuestiones externas, y tú mismo hayas encontrado una forma de luchar menos emocional con lo que no te gusta. En relación a, tu futuro de acuerdo a tus pensamientos. Esta es la carta aparecida, nueve de bastos. Menos de nueve meses, pero más de siete. Si completo a tu pregunta. Adelante con tu idea. Tienes la fuerza necesaria. Proyecto positivo. Tu proposición será aceptada. Tu imagen en los demás es correcta. En relación a, tu futuro amoroso. Esta es la carta aparecida, siete de pentáculos. En tiempo, de ocho a doce meses. Dudas, la persona por la que preguntas, no tiene muy claros sus sentimientos hacia ti. Esa persona duda de ti. No es época propicia todavía, mejor espera. No se puede decir ni sí ni no a tu pregunta, mejor espera a que las cosas se aclaren y vuelve a preguntar. En relación a, las previsiones de la parte económica. Esta es la carta aparecida, el cinco de espadas. Sí a tu pregunta. En tiempo, seis meses. No aceptes ni pidas préstamos de ningún tipo. Procura mantenerte por tus propios medios, aunque sea con dificultades. Cuidado con una persona que puede intentar dominarte en la cuestión financiera. Época que se mantiene con niveles justos de ingresos. En relación a, lo que puede ocurrir a tu trabajo. Esta es la carta aparecida, haz de espadas. Adelante, sin duda, todo sale bien. Operación aprobada. Sí, inmediatamente. Puedes confiar en esa persona, socio y contrato. Dominas tú la situación. En relación a, tu posible estado de salud en el futuro. Esta es la carta aparecida, dos de espadas. Todo se mantiene igual. En tiempo alrededor de cuatro meses. En relación a, si es posible que se materialicen tus deseos. Esta es la carta aparecida, seis de bastos. Sí a tu pregunta. Seis meses mínimamente. Deseo que se cumple. Época de suerte. Para finalizar la lectura, piensa en algo que te preocupe. Ahora voy a sacar una runa vikinga para el horóscopo capricornio hoy. Ansuz, invertida. Esta runa pertenece al ciclo iniciático individual, pero en esta sesión ha salido invertida. Tal posición suele ser indicativo de que la plena solidaridad que podrías tener, no la vas a poder saborear. Ello también implica el ámbito familiar. Pero no por ello has de olvidar el poner toda tu atención en los acontecimientos que están sucediendo. Y por lo tanto esta runa te predice, brinda y avisa de. A partir de estos momentos deberás poner la máxima atención a tu alrededor. Muy posiblemente en breve recibas noticias poco gratas que te servirán como información de tu actual situación. Podrían ser cambios, notificación de nuevos caminos, pero siempre de índole negativa. También habrás de considerar la opción de no recibir nada nuevo, de mantenerte tal y como estás ahora, de no pasar ningún avance en tu situación actual. No te preocupes demasiado, todo pasará a su debido tiempo. Pero deberás tener paciencia y aprender de este momento. No olvides que, tanto de lo positivo como de lo negativo, puedes extraer lecciones que te sirvan para solucionar otros asuntos que en un futuro te plantee la vida. Terminamos hoy Capricornio con el mensaje de tus ángeles. Dice así. Omega. Victoria. Tu deseo está concretándose. Sigue con el buen trabajo. Felicidades. Has elegido seguir tu guía divina, y el universo fluye en ritmo natural con tu decisión. Cuando escuchas los mensajes que tu corazón susurra, nadas en sincronicidad natural con la marea del propósito de tu vida. Permanece atento y seguro y sigue adelante con felicidad y gracia. Si, a lo largo del camino, notas que ocurren problemas, entonces es hora de detenerte y centrarte. Cuando ocurren problemas, simplemente significa que estás temporalmente fuera de sincronización con los ritmos del universo. No hay necesidad de análisis o vergüenza cuando esto ocurre. Simplemente ora o medita, respira profundamente y espera hasta que sientas con firmeza tu próximo movimiento. Tu victoria es inevitable en esta situación, por lo que no debes preocuparte de que problemas temporales frustren tu deseo. Pase lo que pase, se supone que sucederá, y cuando suceda es la hora correcta. Libera tus dudas al cielo y ten la seguridad de que un resultado feliz es tuyo. Bueno, pues esto ha sido todo en el día de hoy. Horóscopo Capricornio, mil gracias, espero que hayas conectado con alguno de estos mensajes del horóscopo de hoy. Si es así, no dudes en dejar tu comentario sobre el mensaje con el que más hayas conectado, compartir el vídeo para que llegue a más personas, regalarme un me gusta y activar la campanita para recibir notificaciones. Recuerda que puedes completar tu lectura con el vídeo de tu signo ascendente. Por favor, no olvides suscribirte. Esto es muy importante para mí porque permite transmitir estos mensajes y ayudar a más personas. Hasta pronto. Un abrazo de luz.